Para garantizar la vigilancia en las elecciones presidenciales de este 6 de noviembre, la Policía Nacional capacita en la capital a más de 7.000 policías electorales que estarán en las juntas receptoras de votos. Esto ha sido una convocatoria masiva porque no esperábamos la cantidad de personas que por voluntad están participando para ejercerse esa acción cívica este 6 de noviembre. Estamos aquí en el Instituto Maestro Gabriel en la cual nos facilitamos impartiendo la ley 331 que es la ley electoral. A día de hoy se dispusieron nuestra Policía Nacional dando esa capacitación, ese acompañamiento decidido, que es parte de la labor de todo el proceso electoral y nosotros pues un comportamiento tranquilo, todos están anuente a recibir este conocimiento, esta instrucción. Un proceso de paz y tranquilidad se ha vivido en Nicaragua previo a las elecciones de noviembre. Solo en el Distrito 4 de la capital se preparan a más de 700 ciudadanos que velarán por el orden de cada junta. Lo que me motivó fue el llamado de participar, me gustó porque muchos compañeros del barrio participan y me motivaron a mí para trabajar en el Policía Electoral y trabajar a lo que es mi gobierno, a Nicaragua. Pero sí me gusta apoyar, trabajar en las elecciones electorales. Toda mi vida he trabajado en las elecciones electorales, tanto como en Mesa y ahora en Policía Electoral. La Policía Nacional está asignando para el próximo 6 de noviembre a dos policías electorales en cada junta receptora de votos. Estos contarán con dispositivos de policías profesionales que estarán respaldando el trabajo de los policías electorales. Darlin Bárcenas, Noticiero 6. Noticiero 6.